Dejando a un lado los Pokémon y el secreto, solo hay algo que puede destruir tus sueños, como ninguna otra cosa. Es una sola palabra, cinco letras, pero con un alto poder corrosivo. Justo. Ya sabes, justo. Es justo, no es justo. Me lo merezco, no me lo merezco. Cada vez que inviertes energía emocional, cada vez que te desgastas rechazando una situación que en principio no puedes cambiar, aun cuando sea injusta, te estás autosaboteando. Cada vez que ves a una persona que tiene algo que a ti te gustaría tener, por ejemplo, y que piensas que es injusto porque tenía más recursos que tú, o jugaba con ventaja, o ha hecho trampa, o era un privilegiado, o era más guapo, tenía más dinero, recibió una mejor educación, lo que sea, adivina qué, puede que tengas razón, pero tener razón no te va a servir de nada. Tener razón no te va a ayudar, tener razón no te va a sacar de la mierda. Y hablando de mierda, ¿de dónde viene esto? Esto viene de cuando éramos pequeñitos, éramos unos mocosos, y nos lo hacíamos encima, y entonces nos sentíamos mal, y nos parecía injusto, y empezábamos a llorar y a patalear. ¿Y adivina qué? Venía tu mamá y te cambiaba los pañales, y te sentías mucho mejor. Incluso hoy en día nuestra cultura nos inculca que tenemos que patalear, que no debemos consentir la injusticia, que no podemos avanzar si algo es injusto. Un inciso, te recuerdo que estás en mi canal Psicología del Éxito, pero si no eres un cagón y un mocoso emocional, sino todo lo contrario, y quieres tomar el control, la responsabilidad, mejorar en las áreas más importantes de tu vida, simultáneamente, en tu salud, en el amor, recuerda que tengo otros dos canales, Salud Extrema y Dinámicas Sociales. Un fuerte abrazo, si un verdadero Kaizeneka avanza hacia el éxito integral, multidisciplinar y sinérgico, ya sabes, abraza el NetKaizen y sigue disfrutando del vídeo. Yo tengo un gran sentido de la justicia, estoy seguro de que tú tienes un gran sentido de la justicia, y además te voy a decir que los ganadores tenemos como misión dejar siempre el mundo un poco mejor de como nos lo encontramos, hacerlo un poco más justo. Pero eso no significa que el hecho de que algo sea injusto nos paralice o nos impida avanzar. Porque adivina qué, como te he dicho antes, me da igual que tengas razón. Es que seguramente tienes razón, seguramente tu vida es injusta. Y la de esa persona que está viendo el vídeo contigo, y la de esa persona que no está viendo el vídeo, y la de prácticamente todos nosotros. Porque resulta que la vida es injusta. Has oído bien, el universo, el mundo, como lo quieras llamar, no es justo. Tú no vienes al mundo firmando un contrato en el que se te asegura que todo va a ser justo, que todo va a ser equitativo, que vas a tener las mismas oportunidades, que todo en la vida al final va a compensar tu nivel de esfuerzo invertido, que no te va a pasar ninguna putada, que no te merezcas. No, 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 no funciona así. Y entiendo, entiendo que los mensajes que nos dan no son de este tipo. Los mensajes que nos dan constantemente nos están condicionando para creer que debemos esperar que la vida sea justa. Y yo te digo, por favor, abre los ojos, déjate de gilipatrañas, déjate de pensamiento mágico barato, y, no sé, mira documentales, por ejemplo. ¿Has visto alguna vez a una serpiente comiéndose viva a una rana? ¿Has visto a los perros africanos devorando una presa? Mira, esto es algo que te va a herir la sensibilidad, a mí me ha herido, así que no lo hagas si no quieres, pero en la descripción del vídeo te he dejado algunos enlaces horripilantes, horripilantes, que te van a demostrar, en cuestión de segundos, que la vida es muy injusta. Es extremadamente injusta. E insisto, nosotros, los Homo Sapiens, tenemos este sentido de la justicia y está muy bien que intentemos que el mundo sea un poco más justo. Pero una cosa es aportar nuestro granito de arena, hacer nuestro trabajo, y otra es patalear, paralizarnos, porque algo es injusto, dejar de usar nuestro potencial para avanzar y usarlo en esa especie de cabreo, de rechazo emocional de lo que está ocurriendo. Eso es algo muy similar a, no sé, imagínate que estás en una calle esperando un taxi y por esa calle no pasa ningún taxi. Solo pasan estas bolas, ya sabes, como las del desierto, que hacen... Y ese taxi no llega. No llega el puto taxi. Tú estás ahí esperando al taxi. Y entonces te empiezas a indignar, porque es injusto que no pase un taxi, y te pones a patalear, y te pones a gritar, y protestas, y sacas una pancarta, y te quejas, y envías whatsapps a tus amigos explicándoles lo injusto que es. Y pasa a otra persona, y le cuentas lo indignante que te parece el tiempo que llevas esperando un taxi, y por ahí no pasa nada. Pues adivina qué, ni la pancarta, ni el whatsapp a tus amigos, ni descargar tu mochila de indignación sobre otra persona, va a cambiar nada, y no va a hacer nada por ti. Y desde luego no va a hacer que tu situación sea un poco más justa. A lo mejor si te pones a andar, a buscar otra calle por la que pasen taxis, o te planteas hacer el recorrido a pie, no lo sé, seguramente vas a llegar mucho más lejos, y seguirás siendo injusto, y tendrás razón, y será muy injusto, pero habrás conseguido algo. De hecho, te voy a decir una forma mucho más potenciadora de enfrentarte a la injusticia. En lugar de ser un cagón emocional, en lugar de ser un mocoso, que patalea, porque eso ya te digo, funcionó cuando nuestra mamá nos cambiaba los pañales, pero ya no funciona. Aunque muchos mensajes de nuestra cultura te digan lo contrario, en lugar de eso, plantéate cada vez que te encuentres con una injusticia con respecto a lo que tú te mereces, plantéate hacer más grande esa injusticia. Me explico. Imagínate que este punto es el punto de las cosas de tu situación, ¿vale? Y este otro punto, por esta mano, es lo que tú haces para merecerte algo mucho mejor. Evidentemente, fíjate, tú te mereces esto, pero estás obteniendo esto. Tú estás haciendo todo esto, pero solamente estás obteniendo esto. Y eso es injusto, y eso genera una tensión. Lo que yo te digo, como ganador, es aplica un plan, ganador, sé inteligente, y una vez tienes ese método ganador, haz todavía más cosas. Y entonces la injusticia será más grande. Y la tensión entre lo que te mereces y lo que obtienes será todavía más grande. Y cuando digo te mereces, no te digo te mereces en un sentido emocional. No, no, no. Te mereces porque estás sembrando de manera inteligente para conseguir tu éxito. Fíjate, vamos a hacer todavía la tensión más grande. Estamos aumentando la injusticia, ¿te das cuenta? Y esto, aquí mucha gente haría que se paralizase, que se indignase, que llorase, y que pensase que la vida es una mierda, pero ¿sabes lo que hace un ganador? Aumenta la injusticia. Ahora, esto es realmente injusto. Tú estás aquí haciendo todo esto y te mereces muchísimo más. Porque estás sembrando, estás sembrando como ganador, pero solamente obtienes esto. Pues adivina lo que hace un ganador. Efectivamente, aumenta la tensión. Y aumenta la injusticia. Y aumenta más la injusticia. Y más. Y esto va a doler. Y duele. Duele porque ser un ganador duele. Eso es lo que hace un ganador. Y en el proceso, amigo mío, puede que te hagas daño. Puede que no sea algo tan fluido como te quieren vender algunos. Yo me he hecho daño rompiendo la puta goma. Imagínate en la vida rompiendo la injusticia al hacerla más grande el daño que te puedes hacer. Te puedes hacer mucho más daño. Pero al final, fíjate lo que pasa. De repente estás empezando a poner las leyes del éxito a trabajar. En tu favor. No en tu contra. Y entonces probablemente ya no te quejes tanto por la injusticia. Porque el mundo siempre va a ser injusto aunque nosotros debamos hacerlo más justo. Pero es que adivina qué. En la ecuación del éxito la palabra justicia no juega ningún papel. Hay unas leyes del éxito y tanto si lo que generan es justo o es injusto van a seguir funcionando. Y esas mismas leyes del éxito que hacen que tu situación ahora sea injusta en tu contra puede que en el futuro cuando estén trabajando dichas leyes en tu favor hagan que tu situación sea injusta porque obtengas más todavía de lo que te mereces. La injusticia estará trabajando a tu favor. Insisto. La injusticia puede trabajar en tu favor puede trabajar en tu contra lo que no puede hacer es dejar de existir. Es así de simple. Tú decides. Hasta pronto, ganador. Pero Mario, es que es muy difícil desarrollar hábitos porque bla, bla, bla. Es una especie de sprint emocional. Es en plan de ¡Venga, sí! ¡Venga! Vamos a ver. Tienes sprint en este momento y luego lo conservan y luego lo ven a la verdad. En la web. En el grupo de operaciones. Prefiero que no te motives tanto en este momento. ¿Tú crees que sí te sometes? ¡Venga!